Ejecutiva Y bueno, la verdad es que está esto muy Muy abierto Y a ver esto, esto es para subirse a los aviones Y eso, bueno, tampoco tiene mucha historia Este mapa por aquí, ¿no? Vamos a ver si encontramos algo Bueno, aquí Pan, pan, te mato, pan, pan, te mato Bueno, ese sonido del arma De la Scorpion EVD Está chulo, está chulo Como veis aquí las letras Bueno, letras, aquí no son letras, pero bueno Vamos, que es un portaaviones chino, básicamente Y bueno, la verdad es que no tiene mucha historia Este mapa, es uno de los mapas que, yo que sé Que menos me han convencido en En el, contra jugando, contra los bots Pero que bueno, que puede estar Chulo, vamos, puede estar chulo, pero vamos Me tendrá que convencer Bueno, aquí parece que se puede entrar, ¿no, tío? Oh, sí, 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 sí A ver, esto es lo que es dentro Del barco, oh, tío Qué lujosos, ¿no? Los sofales Bueno, se puede subir aquí Otra vez al exterior, vale Pero por aquí, a ver Vale Tampoco hay Muchos sitios, ¿no? Ah, mira, 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 mira Por aquí, no, esto es igual que antes, tío Me cagada, tío Bueno, pues tampoco hay Mucha historia en este mapa Bueno, allí también hay Algo Hostia, tío Bueno, a ver Bueno, y llegamos otra vez a esto Ir al puesto de mandos aquí Al carajo, mandos Bueno Parece que hay una guerra entre Entre portaaviones Aquí él ya está en ese Ese porbo Y bueno Esto es todo, tampoco Espérate, espérate, espérate Espérate Ahí arriba se puede subir, tío No tiene mucha pinta, ¿eh? Dime que sí se puede, tío Pa' mí, pa' mí, pa' mí Pa' mí Que ahí arriba no se puede subir, tío Sería una chetada, ¿no? Ahí arriba, tú, aquí Como un gilipollas Y el que te haga ¡Pum! Con un francazo, ¿sabes? Pero bueno Hola, Juanma ¿Cómo estás, Bixen? Así que, bueno Esto es el mapa Uno de los mapas Que menos me has convencido Del Black Ops 2 Pero bueno La verdad es que está currado Currado están todos los mapas Así os lo digo ya Pero bueno Espero que os haya gustado Que le deis a like favoritos Y nos vemos en el próximo mapa Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!